Yo imagino que si se les fuera luz o algo, no debería quedar ahí en el lobby, ¿no? Ah, montese rápido, quedan dos minutos. Van a mandar a las 10 y 5, así que activo y no veo a la gente inmontada. Ya no salimos mancho, porque creo que no, o sea, yo estoy... Aguántalo lo máximo que pueda. Durán, ¿dónde estamos ahorita? Durán no ha entrado, ¿no? Durán, Drunan y Milán. Ahí está. Durán, Milán no se quedó dormida, no había aparecido. A Milán es rotapito. Marico, ¿llamás aquí Luis? Y el otro y... El 5. Marico, es capaz que nadie sepa la hora que estaba allá. Va a tener que salir. Bueno. Sí, sí. Pues salimos y podemos aguantar 5 minutos más. Aunque Agui ahí ya salió. Agui salió, aguantará, falta es Milán, marico. Milán y Dimox. Ya, ya, debe estar escribiendo ese guardo, debe ser que va a mandar. Que mande cualquiera viene mejor. Que mande, ya. Que mande, ya. Por regla ellos tienen que mandar. Me pregunto listo, ¿qué le digo? Un minuto o qué? Dile, que mande. Síguese. Aló. Marico, montate, guau. ¿Ella? Claro, marico, ya están mandando, guau. A la mierda. Llegó Demox. ¿Estás tú nada más, guau? ¿Qué pasó con Agui, marico? Espera, 10 minutos. ¿Estás tú, guau? ¿Pero estás ahí, Milán o no? Estoy entrando aquí más, marico. Ya le hizo, que mande. Ahí ya enviaron, marico. ¿Estás en qué parte, Milán? ¿Ya le podés entrar? Ya le pesan calon la, ¿no? El le estoy muy bardo. No a la le, ¿y qué claro? Te lo pesan,IL, manden como puertoière verdaderquarter far, así, ¿no? En poco xar con mechanismos ¿2? Es una parte, te loocolante, hacia atrás. El adelantado dispute aquí, de precio, sin nada, no acército. Sala con blo можешь. Tienes командos como a suspensión era, no acército. Gracias por ver el video. Salgan, salgan todos, salgan, salgan, rápido. Salieron todos ya? Falta aquí y D-MOX. ¡Espale, mira! ¡Espale, mi pana! Salgan todos, salgan todos, que esto está buggeado. Salgan, salgan. Todo bello, mano. Esto ya se que está el bug, bueno. Entran, lo que están afuera, entren. Los cañones. Los cañones. Verga, Andrés, que malo es el Arsenal jugando. Depende demasiado del... De Odehra y de Saka. Este maldito Imperial, weón. Un día juega con Mau y un día juega contra... Estás claro, ¿no? Marico, no lo voy a mirar aquí. ¡Espale, me estás preguntando que es listo, marico! ¿Por qué tardan tanto para montarse? Nada más había en el tiempo extra. Igual por regla y dos minutos más. Pero ya ahí está Paul. Dile que mande. Ya, ya, que mande. En el tiempo extra, marico. Porque estaba haciéndolo el horario que te dije. ¡Cáy por el pelo! Jugaron casi nada. Claro, pero estoy viendo que el MVP... Ah, bueno, es verdad. Este marico topó los penales, pero... Marico, si usamos a One, tendremos un portero. Ajá, mano. Transmientales, no Martínez. Lastimosamente tenemos que jugar contra suerte y tú, claro. Escuchas, seguro que se va por... Como... Ventilador, no sé qué mero tiene. Ah, marico, ese es el... Ese es el Pudol. Ese es el perro. El perro, hey! A verga. Tiene un Pudol de par. Tiene una nena, cobre, hey! Porro. Pudol. Ok. ¿Sigue sonando? Sí. Un pelo, pero... Marico, no, me vamos a mutir entonces. Ah, sí, está bien. Que no sé qué es entonces. O sea, yo porque tengas que mierda... Mi alto. Como no vale, po. Y po, la confianza. Sí, marico. Porro, tú. Vamos a ver la jugada, muy rico. Por la de Milan, por la de Milan. Espera, espera ahí. Dale Milan, te lo doy R1 aquí. Ya, me marcaron, me marcaron, me marcaron. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tras, atrás. ¿Qué? Vale, vale. Penal, penal. Penal, dale. Mientras que iniciaron penal. Ah, Peter creo que fue en el... Ah, que táctico. ¡Vamos! 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 Tengo uno aquí, Paul. El otro es el de... Tienen cuatro defensas, Ryan. Presionan... Presionan los carrileros, presionan los laterales de ellos, Mauricio. Presionan los altos, ve que quieren salir jugando. Eso van a perder varias ahí y se los presionan a ellos, Mauricio. Ahí esta mierda, si no te... no va a llegar pa' que los jala, oh. ¿Cómo han cambiado? Verga, Marco. Sí, la pila. No pasa nada. No se lo creo. El pueblo está muy solo. ¡Wow! No me quedas tanto. Tienen poca gente arriba, eh. Hay un huecote pa' jugar entre... Pedro, Aguilera y yo ahí. En el medio. ¡Vamos! ¡Correle! ¡Correle un pelo a Dimox! Paul, que el B se pase pa' allá bastante bien, Marisco. En largo. Ok, ok. Sí, dale. Bien, Rae. Llega del centro. Un poco con las barrillas, Rae. Por favor. Por favor. El rato debe ser ahí. No, no. no calma y cambie de la calma no están presionando no, no, no ya tú me lo han jugado al medio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pila! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Abrabuena! ¡Abrabuena! ¡Ven! ¿Todo derro? ¿A la izquierda? ¿Se puede? ¿Vamos a meter para los carrileros tanto? ¡Qué buena pita! ¡Uy, mano! Un marico, un segundito, un marico Dale, dale, dale Creo que te la tengo que tirar yo antes Ahí, marico, todos Dale, dale ¿Jugado o no? A otro más que Milan, pero espero un pelo Nada, por favor ¿Lo salió? Es la media, marica esta Si, tiene que caer uno No, me voy volteando Cuidado por ahí, si, si, si Bueno, yo queda en el medio, Pedro Nah Uy, que leche Marica estaba ahí No bien le voy a correr duro ¿Quién es el medio? Van de largo, el va de largo De hecho fue un pro 1 vs 1 Super mechanic, dale Camilo No de nada No. ¡Hay amor! Que la se cago, marico Sólo, marico ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡Marixx! ¡Estoy ahi! ¡El arco por el lado de Paul, marixx! ¡Ahí está! ¡Rayen! ¡Rayen, Rayen! ¡Kick off, kick off! ¡Kick off, bro! ¡Kick off, play! ¡Hala, hala! Vamos a las pilas ahí Que no queda tan solo el medio ¡Ven medio! ¡Ven! ¡44, vamos! ¡Termínala! ¡Bien, Rayen! ¡Terminada! ¡Termínala! ¡No dio pa' que lado! ¡Excelente, Rayen! ¡Bien! ¡Ay, man! ¡Arvey, hijo de puta! ¡Mira, entabando cagado, marico! Marico, estos panas tienen cuatro defensas O sea, Rayen, se llevan por tu lado a Paul Saquen la rapea al medio Pa' que entren dos, tres, cuatro personas por el medio Ellos nada más tienen dos centrales, hay que aprovechar eso ¡Jijicos! 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 ¡Esta es tu, de mar! Adiós Adiós Era el del medio, gente Es la pila, tengo algo venido No lo haja por ahí, pendejo Dale, dale, que están cerrados Dale, dale, que están cerrados Afuera No, marico, no entiendo como son faltas Vamos, si se la quitamos Pongo uno como para que no se le pegue a cualquier palo, marico Dale, dale O sea, con alto, marico No, dime Me va a pegar Oye, Ruben, no te muevas Acércate ¿Qué fue esa falta? Ruben, tuyo, no sé A mí me salió La mierdita de mapache A mí también, por eso digo Me dio rápido, Ryan Bien, buscan medio, marico Si tengan que irse atrás, ¿vale? Ay, estamos solos Más rápido, rápido, rápido Hací la parada, marico Pega este Está solo Dos en el Uno en el, uno en el segundo, Pilar Dale, 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 ya estoy Veo Vamos a mantener Marica, se la quite Dale, dale, dale A la marica, me vamos despertadas, weón Marquete otro baol Maldito EX juego, no se porque mi jugador no mete el coñazo Vamos a tener un pelo de calma, no estamos teniendo Corro Eso Luis No, 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 no Ay, como me quedo muy bien Vamos Roy, eh Persona no es malisimo, marico Te doy a Luis Con un rechazo asi, marica No, marica, pero no, no No, 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 no lo hagas en el verso 1 Dale, 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 dale No, no, no La clave raya en eso Kevin D-Max Uy, chime a la puta Vamos a la primera afuera Voy con un mese atras Un mese atras Dimock ya sabe que no esta en el borde del area Y los dos carrileros, marico Baja, hola Luis Afuera, afuera Voy con a la primera, si, si Voy, marico Uno, dos, tres Ah, no Dale, dale, irganla por la derecha si pueden, marico O no, olvídalo ya Estoy todavía por ahí arriba, cualquier vaina No, no No, ya estoy adelantado No, no, no Que bien, es un ancho Lo que juega pancho, me va a gastar sin querer No, el paso si lo tiré No le pegué porque dije No, estoy adelantado, pero que mierda No me había parado Dale, dale, dale No, me había parado y todo Hila con el kickoff glitch Hila Hila Bien raya Bien raya Vamo' fin Jugada Ah, no so Ahora es de pol Bien Tome Tome Marico, que mala maña Jajaja Marico, estabas como Tonina y el mamagüeo Tonina Yo estabas solito a pegarle, Marico Si, si, en ese caso si Ajá, preparado, pico Pico, marico Nooo Por Por Ven, ven, por Lo que podes cambiar, marico Suba tanto, Luis Si una hueá no finaliza Está peligroso Dale para atrás, me ponemos a cerrar, Marico No tenemos necesidad De que no se entregarse Ok, pero yo estaba solo ahí Obviamente me la dio, Marico No, no te lo expliqué No, está bien La tuya Vamos a entonces Y F**k Vale Vale No, 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 no. Que bueno, tío. Cuero. Ver que pase de sote, ua. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Se te quedo Este es el portero en estos días del relámpago Si Bueno Tengo gol primero Algo no se ponga bonito marisco, concentrado Mira Luis Marisco, que lento Vale marisco Seguí por ahí No, no se me le agarro ahí Vamos Dale tú, tengo uno más atrás en el segundo marisco Que mano Te he visto Esta esta Última No, recupera un mandala Buenísimo ¡No! ¡Penal! ¡Penal! Hey marisco, gracias por no pasame ni una Ganamos Ganamos Buen pase Cuando terminen los partidos Métete primero en performance Para no me toque ver los No, me gusta ver los goles primero marisco No 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 Obviamente le doy Pero O sea además la día Porque te metes además que si un segundo O sea marisco por un menudo mas O sea... Mira, vamos, vamos, vamos... Para que veas como la caga... Como... Vamos acá, yo. Ya, me quedes todos los goles, entonces nos meten 7 y veo que me tocan los 5. Yo los veo todos, sí, señor. Hasta las amarillas de Ryan, la roja... Toda mierda. Cuando dura ahí en la banda una hora y se la quitan, es obvio que la va a perder. Toda mierda, mierda. Pregunta, ¿el FF es 1-0? Sí, ¿verdad? Yo creo que eso cambió, marico, en esta... En ACL es 1-0. Pero en esta liga... En ACL, digo, en ACL. En ACL es que... Es 1-0. Es 1-0. Ok, ok. En esta liga creo que eso cambió. Pero no hay otro juego. Sí, sí, hay otro juego. ACL está reportando ACL. El tipo sí es estúpido, marico. Y que... Mándale saludos a mi hijo. Ese extremo izquierdo no vio a una. Ryan... De burla. Si no lo pasan. Es el autor del primer gol. Ah, sé que... Si no es Ryan. Pero... Pero los... Los vacunos, ¿no? Que están hablando mi papá. Que no pasan el golón. Hasta el otro equipo lo dicen. Se están metiendo contigo, Ryan. Si es un gol, pero si es un gol. A ver... Están escribiendo lo del otro equipo, marico. En serio. Una nota de voz, Ryan. Para que le reenvíen al grupo. Si, ya, ya. Te escribí. Yo te estoy defendiendo. Ay, ay, coja. Chuyito. 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 Ajá. No, atacando Wally. Tienes que ir al portero, marico. O al chamo ese. Te voy a fichar el portero. Todos los porteros son buenos, Juancheta. Que los fichamos nosotros. Sí. Es eso. Todos salen. Mira el pasillo. Verga. Alfredo era bueno antes de ficharlo? Marico. Alfredo le hice un partido. Creo que fue BRP. La temporada pasada. Que tú lo veías. Y me fue poner en la pared. Yo necesito un portero. Que por lo menos le pueda dar un pase para atrás. O que salga. Era un momento que era bueno. Los pelotas están graves. Era un momento que era bueno. Con los que di live. Pero después bueno. Pasó lo que pasó contra Dan. Y se volvió. Hola. Divino. Ajá. Si, aquí estamos. ¿Quién es Simón Montilla? No. Me va a tocar hacer relaciones. No. Mi pana de Parley. Jajaja. Está en el grupo de ese. Eh. El chuposo de unos picos. En el grupo de los dos. Ni siquiera que tenía en el grupo. Ni siquiera que era bueno. Ni siquiera que era así. Ni siquiera que era así. Así que... Simplemente, chupo. Deberíamos preguntar. Debería a todo el trabajo. Oh. También se metieron contigo Andrecito. Y que quien es Duran. ¿Quién? Cien? Ciencito Almensos. De... ...es los últimos que mataron. Le mando unas patas a mi lambazuela Tira Alta pata ajo yo Sería que voy alto Contra quien mami La cripta Contra Juan se creen Juan se, Jess King Estos son dichos compañeros ¿Qué equipo es eso? La cripta para jugar Me llanto para jugar a la espalda Neutrosa Habla Juancho, no te viste formando pa y vos No, pero es que todavía no No, no ha tocado No ha tocado Vaina buena Este es el que viene Un, dos, tres Y es eso, yo conozco a Ryan O sea El violador es sí El violador es sí El violador es sí Coño Coño chamo, estoy volando Tú puedes ver Madre matico Nadie pasa por este medio Nadie pasa por este medio No se calla Primero La caga Primero la cagaste con los uniformes No amor, que hay uno negro y uno rojo Una huevona, ahora salto Una huevona Una huevona Perdimos Perdimos Uy, el Totodí Natale Ojo Vamos contra los negros Y Alexi Estos son más atletas que nosotros Dovich Nooo Dos árbitros mujeres Ay Dios Perdido Corto por tu lado, Milan Te abro, me la das a R1X Y sigamos nosotros No te le vayas tan bien, polo O sea Anda y viene Por si él no tiene opción conmigo Te voy contigo Tanta explicación para esto Pero bueno ¿Se le había tomado ahorita? Si tenía Si tenía Si tenía No vale, lo que juega D-Box D-Box Dale vuelta, Ryan Dale vuelta, dale vuelta, marico Dale Aló, Pancho No, allá Estábamos bien Ahí te fermentamos Ahí la pega Bien, ahí Bye No hay dos aquí, marico, más que algo. ¡Hala, marico! Y la culpa no hagamos. Jajaja, yo también lo está cantando. El violador eres tú. Vamos, vamos, vamos. Vamos a quitarle el balón. Bien, Rubén. Marico, no puedo hacer. Estoy activo con el portero, Pancho, no lo dudes. Ah, bueno. Y la culpa no era mía. Yo me activo, entonces. Por ahí. El violador eres tú. Mierda. Hala, no te muevas. Acérquete un pelo más. No, no, espérate. Acérquete, roben. Busquen a Demo, marico. Están grilando, aquí. Me la voló. Mierda. Ay, violadores. Com. Arraya, arraya, arraya. Véjalo, Luis. Me ha dejado mamando. Me ha violado, me ha violado. Marico, ya. Largo, por el lado del polo. Dale, vamos, vamos. Todavía queda mucho. Mierda de paso. Vale. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? Te toca leer rápido a esta gente ya, marica. Dale, suelo un pelo, hombre suelo un pelo. Tío. Ahí está. Paso. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Neymux. Uf. Ya, estoy. Estoy solo. Por la izquierda, roben. Por la izquierda, roben. Te vas, roben. No lo puedes caer. No lo has cambiado cualquiera, Luis. Vete, Ryan. No lo hagas. No lo hagas, no. Conmigo, conmigo. Es una, una, una. Es una línea muy alta, así que sí. Tal mano es un cuñazo. Sí, sí. Es que eso es más o menos la idea. La pico. Ahí está. No, Marico. Lo tenés con el aquí. No, pues ese iba con mi hijo que la pica. Me pica. Talias, ya es lo central. Güey. Ahora qué pasa. Qué malo. Sí. Bueno. Calma. Listo. Bien. Dame. Toma. Mira, buena, buena, buena. Sí, sola ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Abajo. Vamos. Lleva, lleva. Ok, ya Paul estaba arriba, entonces no lo iba a llegar. Sí, solo a este lado. Te maté, está en barrio. Está bien, está bien. Vamos a darle al parque, a ver. Vamos a frinta, loco más frinta. Está. Tan largo. La gano. Vamos. Seguro. Ya. Bien. Nos salimos. Falta, falta, falta Eh, a ver Mierda, eso era que era conmigo No, y que pasa en la maricollada, fíjate lo que vamos a hacer La cobras tu, pobre La voy a centrar el segundo palo, pero quítense ahí Porque se le va a picar a Juancho ahí Centradito, él es uno cuadro Dame la pole con X Dame la key y le pega Me paso No, le iba a pasar porque es muy solo Piles arriba, piles arriba Cuando vi que estabas todos los paseos Estuvo bien, maricollado Fue a lanzar al arco, tío No ¿Por qué no le pegó? Maldita sea Uy, chavo Ese chavo bueno Dale más bien a esta Se lanzó bastante el primero activo Se vaya Bien Bien, hancho Bien, merga, vamos Te voy a quedar a tipo Pila, pila, pila Atrás Vamos, se pase, marico No puedo dar un paseo Se si amante atrás y nos meten gol, marico Que duerme eso Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¿Está bien, hombre? ¿Qué? Era buena Buena Bien, D-Max Un raya Se cayó raya Se cayó raya Se cayó, no? Si Ultima De la banda si es complicado, morico Tu tienes un jugador rápido, Milan, osea, necesito cambiar a alguien para la banda, morico El mío, corre 96 Eh, si, corre 90 Te vas a poner la banda, Milan, yo creo que es lo mejor Y yo agarro el medio ahí con el de Raven, si nada Dale Hay otra, central por ahí, no puede Tiene control la cabeza, más cuatro patas No, 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 no. Vamos, vamos, es que te rompe muy fácil el marco Bueno Buenísimo, Peter ¿Qué? No Vale, 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 vale Vale, anda, anda por él Aquí vale, me mantiene, me hacía un peor presionado Bien, 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 bien No, no, me muero Me había marcado todo el mundo Ah, we en el ruin, vamos bien, estamos bien A mante por Ah, puto Estaba muerto ese loco ahí Vamos, vamos, marico, queda mucho tiempo, vamos Queda limpia la atrás Voy, acá Pero abajo gané Está yo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Chil, chil Vale, Sancho, me atrolla yo Vale, no pasa nada ¿Voy yo? Yo voy, yo voy por el de abajo, ruendal Marico, mi viejo una jeva, marico Mierda, me leyó a mi No me dejó, estaba aquí también Yo estaba aquí también, marico, maldita la di, llego Sí? Maldita sea el hombre que confía en otro hombre Corre, Durán, corre Andada Ah, marico, se la corta, ruendal Corta para que ellos se la ganen los centrales, que hay cortito, marico No le ganan por altura, sino porque tienen la posición Un marico Me acercó por dios, marico, aquí no tiene pastas No, no le ganan por la96 No, no, por dios, mierda, marico Estaba ahí, vea O sea, de hecho, está aquí estábano, hueon Osea de hecho me quería engañar Me agarro pues, ah, me agarro pues, estamos en linea alta pues, no hay que hacer Esta es nuestra realidad marico, osea, 3 goles, demasiado fácil, sobre todo el primero y el segundo No, no, pero osea, eso es después Luis, antes jugamos para la mierda Ah si, el primer gol me cogieron, yo lo dije Ah, el segundo tambien, osea, no lo digo porque seas tu no se quien marico sea Vamos, que no nos hagan mas igual marico Voy por el medio, voy por el medio Cierrense ustedes, cierrense Ya le pegan a lo que sea ya Hmm Ah, se portó una mierda Ah, me pasé el Ahí va el medio, por aquí No podemos dar FF, para que sea uno a cero Jajajaja Y le va a quedar ahí, eh Me va a caer a reír El violador eres tu Ah si me van a decir México el viol Maron que me mueva maldito manco ese Nosotros morimos, estamos metiendo 4 No, pero es obvio Se los leen toda maron Deja pegarle peter por favor Pégale con el de agui que tiene potencia Dejame pegarle, dejame pegarle Por favor, vamos perdiendo la trasera Maldito comunismo Actually lo que quieres decir es dictadura Mira esa mierda Es muy duro, es muy duro Wow Edúcate Luis, edúcate Es una mierda Sí, exacto, el comunismo es para todo el mundo Que los ricos se lleven los más es otra cosa En teoría es para todos A sacarlos aquí Sí Como dice Pana El más educado El comunismo serviría Si se hiciera bien El veneco Que salió ¡Mierda me caigo! Si me caigo Si me caigo, nos caimos todos Si me caigo, nos caemos todos No! Por la, por la izquierda, por la izquierda ¿Qué le fue a hacer este portero, we? Se fue Chaves, marico, me mandó No tiene fuerza, no tiene brazo El comandante Joga, Paul Nada, ni agarro ese, imagínate Mira, Luzardo Nada, chamo, ese Allen Max, mexicano Fíchalo, muy bueno Uy, papá Mándalo, mándalo Al segundo, Juncho No, 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 otra, otra ¡Nada, mierda! ¡Pesuel, saca banda! ¡Saca banda! ¿Qué es el segundo? Un golazo, iba a ser Ay, qué mierda, esa moja En el top ¿Prende, Peter? ¿Qué prende, mamá? Si está en el medio Estoy ahí también Ahorita sí quiero ver los goles Quiero ver qué pasa Lo primero, ya sabemos que se cuidaron de Rubén O sea Y en verdad quiero ver ese Era un paradito ahí Marico, Selva no hizo nada Caminó por ahí ya No, eso es como que el R1 Y estaba Juancho del otro lado Ajá, hizo control orientado Nada, exacto Yo creo que ni R1 O sea, la agarró Si, si lo hizo Porque el loco El loco que es el minuto uno Tira un control así Y yo dije Lo dejó mamando Nada que así Pero si Juancho está del otro lado ¿Para qué Rubén se la juega? Pero para que se la juega por el otro lado No tiene sentido O sea Él tiene que cubrir ¿Para dónde va a ser? Termina yendo Juancho tuvo el empate Y no le pegó donde era El segundo gol Es entre Rubén Es tuyo Luisito Estaba al lado del portero Haciendo que No tengo idea No, porque Rubén estaba ahí marico Yo sé que Rubén O sea Ve la repetición Dime que estás haciendo todavía Dentro de la portería Si, si No, o sea Un pan ahí solo Estaba contando los huecos Estaba contando los huecos De la portería marica O sea Rubén de hecho va por si El pana sigue avanzando Debe ser a tuyo Si, si Muga a Peter Regal Nada, el porco él No, vale Llega un rato de ropa Ahí está Sigan Me cansé de echar plomo Me están andando muy duro No está divertido Tengan los Por fin Pues ellos, ellos La general Si? Juancho y Rubén Eramos Miguel y yo Y Navarra La huracan la Juancho solo Porque Rubén lo que hicieron marcado No, Rubén No, Rubén mató como 16 veces a Miguel Marico Increíble Verga Ya me estaba pasado Marico Deja que Uno ve a Juancho solo Cuando iba Rubén está escondido Y salía ahí de la madre La jugó inteligente Si, si Si Bueno Vamos a poner a B Two and a half A mi A mi A mi A mi Se le dio a mi pico Que Estaba viendo a alguien Tú ves a half Me Mierda Yo te vi mi pico Si, si, si Ahí lo estoy viendo pero paga el premium para que no tenga hats me da la idea maricolo, es que me da la idea porque me pongo a verlo con los hats, veo que si 15 minutos un hat de 60 segundos y me quedo dormido a mi a veces me gusta ver los hats porque estoy como que actualizado porque es lo nuevo ah bueno, una joda yo ahi me quedo dormido viendo el maldito hat pero ayer me quedo dormido viéndolo y me paré tarde para el trabajo porque no puse la alarma joda pero bueno dale ve